Tuve suerte Riquísimo Y era en Puerto Rico With Alara Breadfruit Pana Aquí la pana si se consume Vean Que belleza Aquí al alcance Mira que linda está ahí Mira que pana más bella Me voy a llevar una de ellas Pero la que está allá arriba Si está linda Esa, vean esa Aquella se maduró ¿A quién no le gustan las pana? Me voy a llevar esta Le doy vuelta Y me la llevo Vean que belleza Me las llevo Claro que llevo No tengo ningún papel Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Están tirando mucha leche Mira para allá Vean cómo está la leche Tírala en el piso Mira, ponla en el piso Toma la otra Toma la otra Se la regalaron Ahí está Vean qué lechosa está Tiene que ser la vitamina que bota Como dice ella Es la vitamina Pero vean Es como una pega Y se me fue Aquí está el experto Tratando de tumbar una gigante Híjole No, no No, no No, no No, no No, no No, no Dale Cógela Vean eso Vean eso Vean qué pana Y su bella esposa Saludos Eso no se da más que aquí Dile Dile No, no Mira Eso no se da más que aquí Guau El hombre lo hace rápido Ese cuchillo está bueno Míralo Qué belleza Es hora de elegir Algunos de aguacate Agua caro Aquí en Puerto Rico The tree has Around 200 Agua caro Check it out Qué belleza De aguacate Ave María Purísima Qué grandes son Quién quiere aguacate Quién quiere Me voy a llevar unos cuantos En este bello día Aquí tengo un ayudante Que va a coger los aguacates Cuáles son los que están buenos Ahí está Ahí está Ahí está Dos bellos aguacates Llenito 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 Cuatro Cuatro Y yo me llevo el resto Se le fue Se le fue Se le fue Está vivo Se le fue un aguacate Ahorita a mí la pana Y ahora él el aguacate Míralo Delicioso Blandito Y fresquecito Y fresquecito Este sí Esta es la que nos vamos a llevar en el día de hoy Ahí está esperando por mí Ok, ahí están los guineos Ahora nos los vamos a llevar para la casita Pesan porque aquí hay como Válgame Hay como cien guineos Así que Nos vemos Gracias Pámelos allí Allí Tuve suerte Riquísimo Almendras Nadie se las come Bien Lleno de almendras Donde quiera Siempre que yo vengo Hago un dulce con esto Digo yo Acá está bien ¿Verdad? Pero ¿Verdad?